La cefalea es un síntoma y no toda cefalea es migraña, esto es importante saber. Cuando decís dolor de cabeza es igual que cefalea, esto es lo primero. Entonces, si tú tienes un dolor de cabeza que te hace ir a urgencias, la gran mayoría suelen ser migraña, esto también es verdad. Por eso que cuando ya no es migraña se falla más o cuesta más a veces de diagnosticar. Entonces, esto sería lo primero. Entonces, saber que en urgencias lo primero que se intenta es descartar causas secundarias, que son las graves y las que un paciente no se puede ir a casa con un dolor de cabeza no diagnosticado. Si es migraña es migraña, te vas para casa, pero si es otra cosa, pues hay que ver si hay que hacer un escarne o no a todo el mundo. O sea, es lo que ha dicho el doctor Fernández. Si tú tienes un dolor que es unilateral, a un solo lado, a veces puede ser de los dos, que empieza un poco despacito pero va subiendo, que hace latido, que molesta mucho la luz, los olores, los ruidos, que prefieres estar quieto porque solo del andar, el retumbe, eso es migraña. Con más o menos grado, eso es migraña por mucho que incluso hay neurólogos que tienen migraña y recientes de neurología y yo creo que no saben que tienen migraña porque lo puedes tener una vez al trimestre después de una guardia, pero eso es migraña. Gracias.